La Central Deportiva Seguimos en la Central Deportiva Vamos a meternos en este ciclo de charlas, de entrevistas, estos mano a mano en cuarentena, hoy con una historia que vale la pena contar Agradecemos a los colegas de 5RTV que son los que, al menos quien les habla se enteró por ellos de esta historia que me pareció que es muy valiosa en estos tiempos poder rescatarla y que el propio protagonista pueda contar como ha sido justamente esto de animarse y le voy a pedir disculpas si ese no es el término y él me diga si es animarse o no, pero me imagino que en el mundo del deporte ya de por sí, la cuestión de la homosexualidad es un tema tabú y uno imagina, a lo mejor prejuzgando que en el mundo del rugby es mucho más difícil todavía, y él se animó a todo eso. Vittorio Rosti una joven promesa del rugby que creo que ahora está alejado del deporte y se ha metido más en su carrera universitaria. Vittorio ¿cómo te va? Muchas gracias por atender a la Central Deportiva aquí por Cadena 3. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por tenerme. Por favor. Bueno, decime si si te presenté bien, si fue una cuestión de animarse cómo fue ese proceso que viviste vos en el momento de tener que contarle al resto que sos gay que no tenés por qué afligirte ni sentirte observado ni que fuera un delito, ¿no? y el hecho de poder contarlo dentro de un vestuario o ante pares que practican un mismo deporte Sí, yo creo que estuvo bien la palabra que usaste porque la verdad lo que uno siente siempre siente ante estas situaciones es el miedo es ese miedo a que te rechacen es el miedo a que te dejen afuera del equipo a que tus amigos de tu misma camada del mismo club o hasta mismo de otros clubes que conozcan lo que sea el mismo ambiente del deporte como que te rechacen entonces por ahí la palabra está bastante bien usada es animarse creo que hoy en día está mucho más relajado todas las nuevas generaciones ya vienen con una mentalidad mucho más abierta y tiene mucho más integrado el tema de la homosexualidad como que no no hace a la persona ni ni cambia quién es es simplemente otro aspecto de su vida pero sí no no es fácil contarlo dentro de un vestuario a mí me pasó que no lo pude decir yo me lo tuvo que preguntar un amigo del club como che bueno esto que onda y le terminé contando porque y la verdad que le agradecí mucho ese día que no lo haya preguntado me sacó un peso de encima victorio cómo estás Emiliano Guardia te saluda buenas tardes cómo estás buenas tardes bien con qué te encontraste con qué respuesta te encontraste porque ante ese temor ese miedo por ahí de poder romper y poder salir de esa manera con qué te encontraste la respuesta de tus amigos de tus compañeros del equipo de tu familia la verdad que la respuesta que me encontré yo fue totalmente positiva yo en ese momento no lo dije abiertamente a todos se los fui contando de a poco algunos de todas formas viste por ahí las noticias corren muy rápido y en el club ya ya se sabía y en ningún momento me me cambiaron el trato es más cuando yo decidí dejar de jugar por la facultad y por bueno muchas cosas que estaban pasando a mí en ese momento sentí mucho apoyo en parte del club de todos los chicos como diciendo sin la necesidad como de nombrar el tema de la homosexualidad pero como diciendo nosotros te queremos son muy importantes que yo en el club me hicieron sentir mucho cariño pero sé que por ahí para todos no les ha pasado por sí yo tengo un amigo que le pasó esto hace 10 años y la respuesta fue completamente diferente lo empezaron a dejar de lado mientras más atrás vayas es más complicado hoy quizás es un poco más estamos más preparados todos totalmente mi mayor miedo era que lo sepan justamente las personas más grandes del club los referentes los capitanes que jugaban conmigo en primera por ahí era lo que más temor me daba pero el otro día los chicos de la radio también les conté yo bueno yo tuve como dos pasos para retirarme entre comillas dejé a principio de año después de nacional de clubes y después volví para unos partidos más al final del litoral en uno de estos últimos partidos del litoral jugamos contra jockey le ganamos y en twitter siempre hay gente dispuesta a tirar odio y habían hecho como un comentario y tiquitándome como haciendo alusión a eso y en ese y en respuesta a eso salió Maxi Nanini que en ese momento era el capitán que era como un referente total del club lo estoy diciendo a defenderme contra eso yo dije bueno ok wow como que bueno esto que está pasando que te puedan por ahí dejar de lado ciertos aspectos que en otro momento hubiesen sido determinantes como che que van pasas no servís para esto y sin que se lo hayas ido a contar vos exactamente sin que se lo hayas ido a contar yo salió a defenderme a modo de burlar a la otra persona como encima era un perfil un perfil trucho hay gente que hace las cosas matones de redes sociales exactamente si eh Vitorio para la gente que no sabe jugabas en duendes no si yo jugando en duendes yo en realidad soy de pergamino jugando en desde 2013 hasta 2016 y en los pumitas hasta 2016 y en pumitas hice mundiales 2013 14 15 cuando alguien obviamente uno cuando se prepara una nota en la producción de una nota va buscando material del entrevistado bueno cuando busqué en google de Vitorio Rosti saltan miles de notas como la promesa la promesa del rugby nacional y vos dejaste esto para que quede claro tu decisión de dejar la práctica del rugby tiene que ver justamente con la situación de este miedo a que te rechacen por ser homosexual o nada que ver tiene que ver con priorizar la carrera universitaria que habías arrancado sí viene por dos lados por un lado eso fue en 2016 que yo dejé yo recién en 2015 salí el closet de mi familia y mis amigos más cercanos y ya en 2016 estaba como atravesando una parte de mi vida que necesitaba como estar más tranquilo mentalmente y ese miedo por más que yo sabía que no existía uno lo sigue teniendo igual hacía que bueno necesito un break de esto relajar la cabeza y estar más tranquilo pero sí por otro lado yo ya cuando dejé cubitas me había planteado como que ok yo no quiero ser deportista profesional me encanta el deporte lo quiero hacer como diversión pero no quiero dedicarme a esto toda mi vida a mí siempre me gustó mucho estudiar estoy estudiando ingeniería química estoy a punto de recibirme así que quise priorizar eso también terminar la carrera que es muy demandante también de tiempo y en algún momento volver es más hace poco tiempo estaba hablando con este otro amigo al que le pasó mal hace 10 años de unirnos a un equipo de rugby acá de un equipo homosexual no un equipo de rugby que juega en una liga de acá como para decirlo que visibilizar un poco más visibilizar exactamente exactamente eso es ahí en Rosario no yo estoy en Buenos Aires ah estás en Buenos Aires sí me muevo a Buenos Aires con la carrera y otras cosas Vitorio ¿cómo te vas? soy Nicolás May y vos sabés que me quedé pensando una frase tuya en donde hiciste hincapié marcabas el miedo al rechazo fundamentalmente de los capitanes en los clubes de rugby muchas veces por ahí vemos que tienen un rol importante hasta casi de dioses mientras en tu club no supieron que eras gay tuviste que soportar momentos frases incómodas homofóbicas sí totalmente como vos dijiste no es único el rugby eso está en todos lados ambiente donde te muevas y tu casa en casa por suerte nunca se hicieron así comentarios muy homofóbicos pero tanto en el colegio en el club a donde fuera siempre está el comentario todo esto te terminó de alejar fue un motivo determinante para que dejes la actividad no tanto fue más un tema interno de de la necesidad de estar como tranquilo de mente estaba muy quemado por los tres mundiales juveniles estaba como un poco cansado tanto física como mentalmente entonces necesitaba un descanso de todo eso pero así los comentarios del gay están en todos lados no discriminan por el ambiente sabés que el otro día había visto una nota de Jorge Rial con Diego Ramos que le recordó lo mal que le hizo en su momento Diego Ramos ¿no? Diego Ramos le recordó a Jorge Rial reconociendo haciendo público digamos que es homosexual y demás y él dijo algo que a mí me pegó fuerte realmente porque dijo uno se levanta cada día siendo alguien que no quiere ser por ejemplo no sé si le pasará a todo el mundo pero pasa mucho eso digo porque también calculo estarás en contacto con mucha gente que le pasará lo mismo que a vos y saber si eso realmente es así o al menos hasta poder salir de ese lugar como vos decías salir del clóset y demás reconocerlo y aceptarlo sí a mí me pasaba personalmente que tenía como algo normalizado pero todas las noches me iba a dormir y me quedaba pensando maquinando media hora una hora antes de poder dormirme sobre todo en estas situaciones cuando empecé por ahí a hablar con otra gente me dice no es normal que te quede maquinando una hora cuando te vas a dormir lo normal es que te vayas a dormir y duermas y cuando caí en esa ficha dije bueno sí es algo que tengo que resolver digo sí ya es algo como vos dijiste no es una elección porque si fuera una elección todos elegiríamos la más fácil no tener que pararse ante la familia ante los amigos y decir algo que en algunos momentos es muy incómodo o que sentiste fue dañar los sentimientos de tu padre lo que sea pero sí se elige cómo vivirlo hasta yo hasta los 19 estaba totalmente en el closet como con muchos mambos internos que cuando bueno dije hasta acá yo no puedo más y eso que yo salí del closet bastante joven hay gente que hasta los 38 años 40 años sigue viviendo esa vida tapada se le dice en el ambiente vitorio y ese mambo interno iba creciendo lo imagino a lo mejor me equivoco como presión digamos esto que yo te contaba de mira lo reflexiono mientras voy pensando lo que te dije hace un minuto esto de la promesa del rugby argentino esto de el multicampeón con duendes la presión de tener ese mote deportivo de alto nivel o de alto rendimiento deportivo te iba generando a vos un mambo interno de decir si llego a contar que soy homosexual todo esto se derrumba si yo en un momento pensé como decirlo abiertamente para que sea público como por ahí es ahora pero si ese miedo estaba no tanto de que se caiga sino como de de defraudar a alguien digamos exactamente como de recibir la mirada mala de los entrenadores como ese miedo al rechazo es más que nada y cuando cuando se hace público cuando lo contás ¿valió la pena todo ese miedo o era terminó siendo desproporcionado el miedo que tuviste hasta ese momento con todo lo que vino después por la respuesta de tus compañeros digo en mi propia experiencia tuve buenísima respuesta de todos lados en mi casa por ahí costó un poco al principio pero después se relajó todo pero de parte de mis amigos de parte de los chicos del club y de todos los que conozco fue muy buena pero sí conozco de primera mano gente que no la pasa tan bien claro que le pasa a todos esos miedos que tienen realmente se le vuelve realidad entonces por ahí eso es muy personal de cada cada experiencia claro sí ¿hace falta mucho más para capacitar sobre la inclusión en el rugby? ¿crees que es un ambiente por ahí más más complejo que que los otros? digo como para que muchos chicos no tengan que pasar lo que te tocó pasar a vos yo creo que no es el tema de capacitación sino como de visibilización de educación probablemente ¿no? sí eso mismo educación es como es una faceta más de la persona y no cambian nada las capacidades deportivas que tenga la capacidad como persona y todos todos te preguntan por ahí pero y el vestuario tus compañeros no te decían nada que yo y son amigos son mis amigos entonces no te cambian nada no es como son hermanos ya ese es el gran miedo que tienen todos los que juegan al rugby o cualquier deporte y que haya una persona gay en el grupo como decir che me estás mirando y no hay nada que ver o como si fuera algo contagioso viste una cosa así claro exactamente como además a nadie porque además esto es lo que a mí particularmente lo que entre otras cuestiones me duele todo tipo de discriminación pero por ejemplo nadie se presenta o nadie te presenta como el heterosexual a nadie a nadie que es heterosexual te presentan como el bioquímico heterosexual el periodista heterosexual el mecánico heterosexual a nadie en cambio todavía incluso haciéndole almea culpa de esta nota pero creo que la finalidad de esta nota es justamente que de una vez por todas tengamos que dejar de hacer hincapié en estas historias en cambio aquella persona que es homosexual sí permanentemente tiene que andar o aclarándolo o contándolo o tiene que esperar que venga alguien y se lo pregunte como en el caso de Vitorio exactamente no me parece súper importante también esto que están haciendo ustedes porque a mí me pasa de recibir mensajes por Instagram de chicos juveniles de M15 16 preguntándome che a mí me pasa esto no sé qué hacer tengo miedo de contarle a mis amigos como con esas preocupaciones que yo recuerdo que tenía también cuando era un adolescente y como con esa necesidad de por favor ayudame no sé qué hacer entonces está bueno que se visibilice para que nada se puedan relajar y que su mismo entorno también lo pueda ver y decir ok no pasa nada ¿Vos no tuviste en ese momento la posibilidad que tienen ellos por ejemplo de contactar a alguien de poder conversar con alguien sobre el tema? No la verdad que no no conocía a nadie en el deporte que sea gay y tampoco estaba tan visibilizado por más que haya sido o ha sido tanto este papel involuntario no es que vos elegiste serlo pero este papel de ser fuente de consulta de que te manden mensajes de que te pregunten cómo lo hiciste ¿te gusta? ¿es algo que te excede? ¿que no corresponde? ¿o lo aceptás como parte de este proceso justamente? La verdad que yo tomo el papel que me toca que es contar mi experiencia yo les cuento mi experiencia por ahí a los chicos y decirles como ustedes sean ustedes porque nadie más va a vivir por ustedes si hay alguien que realmente le interesa que ustedes sean gays realmente no no tiene ninguna importancia en su vida hace falta que los ya se van a ir alejando y se van a rodear de personas que realmente los quieran por lo que son y ya se van a encontrar es eso yo creo que es de una ayuda muy importante para ellos que vos recibas eso que vos le contestes le cuentes tu experiencia le des algún consejo creo que es muy importante la ayuda que vos le das y calculo que vos también lo entendés de esa manera por eso lo seguís haciendo de esa manera si, si totalmente es como es algo que en mi momento me hubiese gustado también tener esa posibilidad entonces con gusto yo les respondo todo lo que lo que me pregunten porque además él lo decidió por una cuestión propia que ya explicó interrumpirlo pero seguramente por lo que venía haciendo en su carrera hubiese sido el futuro gran capitán de duendes o uno de esos capitanes a los que él tuvo miedo de ir a contarles que afortunadamente tuvo el apoyo después del día que quisieron atacarlo por su condición sexual en Twitter seguramente hubiese sido un gran capitán de duendes a los que esos chicos hubiesen acudido en caso de necesitarlo Vito ojalá ojalá se hubiese dado algún momento la verdad que siempre tengo muchísimas ganas de volver tanto a jugar como al club por ahí me cuesta volver al club cuando estoy en Rosario primero porque ver los partidos me trae mucha nostalgia y me hace mal y segundo porque bueno me da muchas ganas de jugar y realmente no estoy en un momento de mi vida para dedicarle tiempo al deporte estoy como abocado totalmente en otra cosa Vitorio y tres mundiales juveniles consecutivos con varios de los Pumas actuales ¿no? La camada del 2013 la mayoría está la mayoría la Bannini Matera está Tommy Lezana Emi Buffelli Juli Montoya Fati Cordero ¿de esa camada tuviste apoyo también? no sé digo público pero algún mensajito que te haya llegado que te haya sorprendido no 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 he tenido mensajes de ese estilo sí por ahí de algunos chicos de mi camada con los que he hablado y y me han hecho como sentir su su apoyo indirectamente o algunos se llaman directamente pero por ahí de los más grandes no tanto de los de mi camada sí tenía más relación un poco más cercana porque también compartimos más años de entrenamientos pero nada se siente igual el no rechazo ya es importante ya es importante gracias Vitorio por la entrevista por contarnos tu historia ojalá que sirva realmente para seguir rompiendo estructuras un fuerte abrazo muchas gracias a ustedes por esto un abrazo la palabra de Vitorio Rosti cerramos la edición de la Central Deportiva una nota fuerte una nota que por ahí usted no está acostumbrado a escuchar no solamente porque es un tema tabú sino porque a los protagonistas fundamentalmente les cuesta y mucho por eso le agradecemos a Vitorio su sinceridad y el hecho de poder expresarse en los micrófonos de cadena 3 la Central Deportiva de la Central Deportiva la Central Deportiva no solamente